Un cordial saludo, mi nombre es Rubendario Cárdenas Espinosa. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso de caracterización y uso del controlador programable. Yo pertenezco al Centro Metalmecánicos en la Distrito Capital. Y el objetivo de la sesión del día de hoy es brindar los conceptos básicos de algoritmos para PLC en el marco del tema de programación del PLC. El tema es funcionamiento del cerebro de las máquinas. El orden del día, parte del saludo inicial que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre los contenidos temáticos de la unidad 3, aplicando al caso de la banda transportadora, la simulación en ladder para PLC y cómo podemos hacer también el informe final, que es el último entregable. Que es el último entregable que tenemos. Sesión de preguntas y conclusiones. Recordemos que cuando yo ingreso en el curso, voy a la actividad y voy al material, funcionamiento del cerebro de las máquinas. Lo abro y veo la actividad como tal. ¿Qué teníamos nosotros? Era realizar la solución de simular el funcionamiento y hacer el informe del automatismo. Nosotros lo podemos hacer en cualquier lenguaje. Yo aquí lo voy a alentar y voy a mostrar cómo lo hacemos paso a paso en el lenguaje ladder. Pero si ya tienes otros conceptos de programación y otro lenguaje de programación de PLC, lo puedes hacer en lo que de funciones, graphs, textos estructurales. Aquí, entonces recordemos que lo que teníamos inicialmente, que eran el objeto de aprendizaje, el problema de la banda transportadora y cualquier problema que hay en el campo de la automatización, primero hay que identificar cuáles eran las entradas y entender cuál era el problema, que nosotros lo habíamos esquematizado. Aquí voy a abrir un momentico para recordar esa sesión, clase 2 del 29. Esa era la que habíamos visto en esa clase. Habían unas condiciones dadas, ¿no es cierto? Entonces, era el problema propuesto. Eran un caso en sistema de una banda transportadora, elaborar un algoritmo, en ese caso el diagrama de flujo, que como en versiones anteriores del curso, siempre encontraba que había fallas. Entonces, lo que traté de hacer fue un objeto virtual de aprendizaje, explicar la solución. Y hoy, a partir de ese mismo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la simulación. Recordemos que en la escena trabajamos estudios de caso, aprendizaje, trabajaban problemas, en este caso hicimos como un estudio de caso para solucionar un problema, que nos propone una actividad, un sistema de bandas transportadoras, que había un pulsador, que cuando empezara a funcionar, la banda empezaba a moverse y transportaba piezas, después caían por grave a una resbaladera, pasaban por un sensor luminoso, y activaba, haciendo una parada a la banda y un temporizador 5 segundos, para que después de que pasara el tiempo, y se activaba el sensor, puesta en marcha la banda 2 y apagara la anterior, y las piezas de la banda B se desplazarán por ahí hasta llegar al final de otro sensor luminoso, y cuando lo detectara, terminaba el ciclo de trabajo. Para eso, entonces, lo primero que hay que hacer es entender el problema, y ese problema lo entendíamos, entonces, definiendo qué variable necesitaba. Ah, necesitaba un botón Start que tiene dos valores, digital, uno encendido, on, y cero apagado u off. El segundo elemento que teníamos, nos hablaba del sensor, y todo sensor es una entrada, entonces va a estar uno encendido, y cero apagado. Sensor luminoso F1, y sensor luminoso F2, igualmente, un F1 encendido, y cero apagado. Ya teníamos tres elementos de entrada que nos decía el problema. De salida, ¿qué teníamos? Banda, entonces una banda transportadora, en sí lo que es, es un motor, que ese motor simplemente, cuando lo activamos, va a encender o apagar, no importa el tipo de señal, sino que ahí, podríamos pensar de que activaba la salida, y si era el port-relé, de una vez, movía el motor, o tenía una interfase que simplemente, conectaba, con cualquier dispositivo electrónico, si depende del tipo de motor, sea, de ese punto con transistor, si es un motor de potencia, de ese con tríag, y ese, cualquier elemento, en ese momento no nos interesa, sino decir, que teníamos dos salidas, para banda 1, y para banda 2, que la banda antes, era simplemente un motor, y, que, uno activo, y ser inactivo, y, como condiciones especiales, está el temporizador, y las condiciones que me dice, cuando, enciendo, que pasar, entonces ya después, de entender eso, lo que hacíamos, era empezar a diagramar, el, hacer el diagrama de flujo, y el diagrama de flujo, entonces, antes lo que había hecho, un bosquejo, de, cómo era, cómo sería, siempre, un algoritmo, es una secuencia lógica, pasos para solucionar un problema, siempre tienen un inicio, y un fin, entonces, lo asociado a la simbología, del diagrama de flujo, hay un inicio, y hay un fin, lo tengo, que aquí lo quise dejar, de color grisecito, como para diferenciarlo, las entradas, donde colocaba las entradas, debe haber una señal de lectura, de las entradas, entonces las coloqué, como, con especie del rombo, y de color verdecito, una es estar, otra sensor dominoso F1, otra sensor dominoso F2, y las salidas, las dejé, en el cuadro de acción, de banda azul, donde está, banda A, banda A, igual a cero, quiere decir que, apagada, banda B1, quiere decir que es prendida, si es banda A, igual a uno, encendida, y todo uno, que ha iniciado un temporizador, y la otra banda A, igual a cero, quiere decir apagada, ahí estoy dando acción, sobre las salidas, y las condiciones, pues de acuerdo al temporizador, pues aquí la dejé, directamente dentro del diagrama de flujo, y, de acuerdo a esas condiciones, si el botón 1 estaba activo, ¿qué acción me pedía? ¿Qué acción me pedía? Estoy, si está encendido, la acción, me va a prender la banda transportadora, por eso aquí aparecería, y me va a iniciar un temporizador, en 5 segundos, en el caso, si el sensor dominoso está encendido, y al mismo tiempo, y ya terminó el tiempo, por eso es una operación lógica A, entonces, si, si, la banda, me va a apagar la banda 1, y me va a prender la banda 2, y si no, pues tiene que esperar, a volver a leer, volver a leer esa secuencia como tal, por eso es el retornado, muy importante en los condicionales, colocar si, no, y lo mismo el sensor dominoso F2, si no lo lee, vuelve a esperar a que lo lea, si, si, o sea, de forma secuencial, esto era lo que teníamos, y esta es otra forma de presentar, el diagrama de flujo, realizado en otra herramienta, aquí, esquematizado, visto desde otra manera, también, haciendo también el diagrama de flujo, con comandos de Word, para presentar, entonces, esto era lo que teníamos, que es lo que estamos mostrando aquí, entonces, primero, entonces, para el entregable del informe final, lo primero que voy a tener es, mi diagrama de flujo, entonces, nosotros teníamos el objeto virtual de aprendizaje, que se explicaba al final, más adelante, que era ingresar al objeto virtual de aprendizaje, primero nos mostraba las instrucciones, después lo hacía, y yo que hacía, me mostraba los resultados, entonces, puedo tener estos resultados, estas dos capturas de pantalla, o si quieres hacerlo, diagramarlo, a partir del proceso, miraba, entonces, aquí, si veía la presentación, podías empezarlo a transcribir, y tú escribir con tus letras en blanco, o aquí están los nombres como tal, para que tú lo hicieras, o en cualquier editor de texto, que lo tuvieras, entonces, definir, entonces, ya, mira que aquí ya, indirectamente que tengo, cuáles son mis entradas, que son estar, F1 y F2, cuáles son mis salidas, A y B, condiciones especiales T1, y las demás del proceso, ya después, ¿qué seguiría? Después de seguiría, hacer la simulación, en un lenguaje de programación, para términos del curso, más práctico, por ejemplo, algunos trabajan desde su celular, entonces, les queda muy, muy complicado, instalar, porque no, no pueden instalar, otros, pueden instalar el CelioSoft, que lo pueden descargar de mi, mi blog PLC, o el Code CIS, o pueden buscar en red, algunos utilizan el, logo, otros, lenguajes de programación, de PLC, en este caso, va a parar de compartir, esa ventana, voy a compartir, toda mi pestaña, porque está solo la presentación, quisiera saber, si está ahí, alguna pregunta, César, Diego, no, ninguna pregunta, ok, entonces, aquí, voy a ocultar, entonces, simplemente ingresaba, www.macro.plc, entonces, para hacer esta actividad, pues, lo que recomiendo, es tener a la mano, mi diagrama, de flujo, mi diagrama de flujo, yo puedo seleccionar, este, o, si quiero, puedo tener, del objeto de aprendizaje, este, voy a dejar, este objeto de aprendizaje, voy a ponerlo aquí, un poquito, para correr, este, este, que es el que teníamos, y entonces, ya aquí, simplemente, aquí en línea, si, de mi celular, en Android, pues, lo puedo instalar, algunos manifestaron, que tenía problemitas, o si no, lo ejecutan en línea, lo que pasa, es que si lo hacen del celular, pues, le queda muy pequeñito, pero se puede hacer, y lo primero que tendría que hacer, entonces, lo primero que tengo que hacer, para hacer mi entregable, yo voy a abrir un archivo de Word, para cumplir con ese entregable, había un cuestionario, pero ese cuestionario, si tú, de pronto lo perdías, que eran unas pruebas de conocimiento, de conceptos, que más o menos, espero que, que tengan, o hayan adquirido, si lo pierden, pero, solucionan bien esto, les digo, participen en el foro de evaluación, retroalimentando, de acuerdo a sus cinco ítems, que se presentan, y cada uno, de su valoración, un comentario de ellos, y una reflexión general, y con eso, yo le cambio manualmente, la nota de la evaluación, en caso de tener la perdida, y con eso, pues, ya tenemos elementos, para probar el curso, entonces, tengo mi informe en Word, entonces, lo primero que tengo que hacer, es la portada, portada, la portada, entonces, la portada, ¿cuál va? Mi nombre, entonces, por ejemplo, escribamos, Diego, Diego César, Cárdenas, aquí hice como, un ajuste, de los, nombres de ustedes dos, y mi apellido, entonces, de acuerdo, Diego César, Cárdenas, y estamos en el curso, en, entonces, caracterización, y uso, de los PLC, SENA, y estamos, este es el centro, metal mecánico, y, es de la ciudad de Bogotá, o si tú eres de otra ciudad, colocas tu ciudad, y estamos en, en octubre, 20, 23, entonces, en mi portada, lo que estamos entregando, el entregarle, corresponde, a la actividad 5, que es, algoritmo, e, informe, final, PLC, listo, ya tengo, mi primera portadita, sencillita, listo, la quiero escribir, entonces, escribo, número más grande, el interlineado, como yo quisiera, listo, aquí no hay problema, cancelar, listo, entonces, primero, la portada, este, es del curso, caracterización, y suelto, el PLC, listo, y después, que viene el entregable, lo primero que va a entregar, primero, diagrama, de flujo, diagrama de flujo, entonces, yo hice, mi OVA, mi objeto virtual de aprendizaje, entonces, de acuerdo a mi OVA, supongamos que yo tengo mi OVA, y que yo lo tenía cargado, y lo solucioné, si lo quiero hacer así, busquémoslo, donde lo tengo, en el computador, estoy orientando paso a paso, para que sepan, pues, que, como lo podemos tener, entonces, es caracterización, y suelto, PLC, el día, en evidencias, y si correspondía, al algoritmo, y tenía, supongamos, el diagrama de flujo, aquí tengo una grafiquita, de, de una solución, solución, diagrama de flujo, entonces, yo busco mi imagen, que la tenga por acá, de cualquier diagrama de flujo, ¿no es cierto?, y la pego, o simplemente, pues, yo aquí tengo mi presentación, cita, y esta, es la que yo hice, entonces, yo la transcribí, la quise hacer a mano alzada, se vale que la hagan a mano alzada, o cojo la imagen, del objeto virtual de aprendizaje, la parte que me entregaron, y, entonces, entonces, hay dos opciones, copio, y pego, los resultados, de, la actividad 3, o, yo, lo, hago, entonces, supongamos, el de la actividad 3, que supongamos, este lo tenían, otra imagen, cita acá, este, que este fue mi diagramita de flujo, entonces, yo puedo coger, y ese como está calificado, y el que yo presenté, pues, ese te vale, porque la trazabilidad, es lo que has trabajado, este, o, yo lo hago, es este, si vemos, aquí, que debo tener claro, cuáles fueron mis entradas, salidas, y condiciones especiales, en este, mira que aquí te dice, cuáles son, las variables que utilizó, en este caso, si no lo tengo, si no lo tengo, entonces, recordamos, que teníamos, entonces, de acuerdo, a nuestro diagramita de flujo, recordemos, que aquí tenía, entradas, salidas, condiciones especiales, entonces, las debo colocar, entradas, salidas, condiciones especiales, que tengo en mi diagrama de flujo, control C, vengo aquí a mi informe, porque no las había colocado, listo, y a lo segundo, para simulación, entonces, resulta que yo tenía, entradas, era, Start, el pulsador Start, tenía, F1, tenía, F2, como tal, y salidas, tengo A, Tengo B, condiciones especiales, tenía el T1, temporizador 1, de acuerdo a este, listo, entonces, de acuerdo a esa condición, yo la colocaré en la segunda página, resulta, que entonces, entradas, en mi simulador, en mi diagrama de flujo, si lo tengo aquí, el macro PLC, voy a coger una entrada, que va a ser, en, 0, 0, 0, y 0, 0, aceptar, entonces, supongamos que yo decir, en S, en mi informe, que, Start, va a ser igual, a, en, 0, 0, 0, 0, 0, que es la que veo, que me equivale a, y, 0, 0, listo, y de acuerdo, a mi diagrama de flujo, normalito, el otro diagrama, que tengo acá, no es cierto, si, si, me va a activar banda 1, a 1, a 1, y a 1, va a ser una salida, a 1, va a ser una salida, que en este caso, en mi diagrama de flujo, del PLC, está, va a ser, Q, 0, 0, aceptar, Q, 0, la puedo dejar como, Z, que me la prenda, Z, Q, 0, 0, Z, Sal, 0, 0, aparece ahí, entonces, mi salida va a ser igual, a, Z, Sal, 0, 0, que en este momento, me equivale a mi salida, Q, 0, 0, y aquí, estoy relacionando mis entradas, listo, que de acuerdo a mi diagrama de flujo, de, macro PLC, si este está encendido, me prende, me prende banda transportadora, listo, cuál sería el siguiente paso, de acuerdo a mi diagrama de flujo, a, no es cierto, a mi diagrama de flujo, el temporizador, ah, tengo que activar un temporizador, temporizador, entonces, aquí, acción a la salida, y, voy a mirar, timer on, y le voy a decir que va a ser el timer 0, y como 5 segundos, coloco 50, que multiplica ese, por este, porque aquí está por punto de un segundo, 50, listo, y aquí en este, le coloco esta bandita aquí abajo, quiere decir que está en paralelo, me está dando esas dos salidas a la vez, se llama T on, T on 0, 50, entonces, yo lo coloco aquí, esta 0, igual, T on, 0, 50, que me equivale, que me equivale, de acuerdo a esto lo que di, es, el 0, no es cierto, T on 0, listo, es el que teníamos, ya después, si vengo a mi diagramita de flujo, dice, leo F1, otra entrada, F1, la voy a colocar acá, normalmente abierta, le digo que es I01, y le digo aceptar, se llama N01, 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 entonces, la otra entrada, vengo aquí y le digo, es igual, a esta, pero es, 01, y I0.1, y que me decía, mi diagrama de flujo, si esa está activa, que haga, si está activa, se cumple la función, con el temporizador 1, temporizador 1, entonces, en ese que quiere decir, contacto en serie, del temporizador 1, entonces, este se llama, este, y vemos que aquí tenemos, teon, 00, entonces, vamos a colocarle aquí, el nombre de la variable, este, que era, teon, 00, que se me cumplía, de acuerdo al diagrama de flujo, me va a activar, banda 1, y me va a desactivar, banda A, entonces, de acuerdo a este, la bandita 1, que era la primera salida, le colocó, reset, a Q0.0, y hago un set, cojo otra salidita, le voy a decir también, set, Q0.1, aquí la coloco, la bandita en paralelo, que significa, que son las dos que se me cumplen, entonces, si vemos en las salidas, vengo aquí en las salidas, de, 0, 0, Q0.1, ¿no es cierto? Aquí está, esta es para, encendido, y si la colocaba apagada, en este, de acuerdo a mi diagrama de flujo, le hace reset, y esa, dice que me queda, apagado, mira que ahí estoy, de acuerdo a esto, voy a reducirla aquí, tamañito de letra, un poquito, para que me quede en el mismo renglón, y en la otra, me sale como lo mismo, control C, control V, esta la va a reducir, otro poquito, sino que esta, el reset, sal 0.1, para apagado, Q0.1, para apagado, es de acuerdo a lo que vamos teniendo aquí, mi diagrama de flujo, estamos siguiendo esta condición, ya esperen, me dice, sensor dominoso F2, sensor dominoso F2, entonces voy a colocar, y, 0, punto, ya tengo, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, le digo aceptar, entonces, de acuerdo a mis datos de acá, en, esta 0, en 0, 2, lo que cambia es, 0, punto 2, cierto, ya tenemos aquí entonces por ejemplo si vemos la central la va a colocar en amarillo la salida la va a colocar como en un azulito las condiciones especiales digamos la que vamos a colocar este grisecito para diferenciar entonces de acuerdo a mi diagrama de flujo que me dice si ese apaga la banda B apaga la banda B, escoger y decir que le hago reset a Q 0.1 listo y si vemos entonces ya aquí tengo mi programita ya tengo mi programita acá tomo captura de pantalla y tengo mi simulación entonces primero tengo el esquema de como tengo mi simulación de acuerdo a mis variables ahora vamos a probarlo a probarlo escoger acá y decir si enciendo el 1 me encendió la banda antes ya probé la condición 1 listo entonces que hago la captura de pantalla aquí condición 1 que era que ese star estuviera encendido la daba aquí tamañito para que me quepan los dos en una misma hojita condición 1 aquí vemos que está prendidito ahora la siguiente en este caso condición 2 el otro sensor vemos que me empieza a contar el tiempo a tomar captura de pantalla cuando me llega a 0 me prendió el 1 me apagó el otro entonces vengo acá y le digo condición 2 ya vengo a la otra la tercera prendí acá me apagó todo ¿qué le digo? condición 3 si vemos acá si vuelvo y apagó todo entonces todo me vuelve aquí a empezar llego aquí me vuelve a empezar llego acá y apagó listo y después ¿qué hago? hago entonces de acuerdo a mi informe listo 3 conclusiones listo primero de la unidad 1 aprendí ¿qué? de la unidad 2 aprendí ¿qué? y 3 de la unidad 3 aprendí ¿qué? recordemos en la unidad 1 ¿qué vimos? vimos ¿qué? de riesgos y partes del PLC de eso que pude aprender de la unidad 2 ¿qué vimos? diagrama de flujo y simbología en unidad y de la unidad 3 que vemos simulación y documentación del diagrama de flujo ¿qué puedo decir de eso? y aquí entonces este sería mi informe lo guardo y lo envío listo quisiera saber entonces ustedes que están conectaditos en sala Diego si tienes alguna pregunta pues yo esas conclusiones las hice como más enfocadas solamente en esa en esa última práctica cuando dice así como usted sobre las unidades del curso porque la lógica como es un informe que consolide tú primero entonces que conocía hay unos riesgos hay unos elementos y si cumples al menos si tienes lo otro y tienes al menos una conclusión pues alcanzas a pasarlo pero hay algunos que no me pasan el paso a paso y no hacen ninguna conclusión el informe se estructuró como paso a paso y también como si fuera como una simulación como validando lo que pasa cuando se activa cada sensor cuando se activa el pulsador y todo eso y también tiene pues las conclusiones pero como le digo pues no estaba como la primera unidad fue de riesgos la segunda fue sobre 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 los diagramas pues así de bloques y los PLCs el segundo era diagrama de flujo entonces me imagino que tú simplemente hiciste conclusiones sobre el tercero otros cogen y hacen conclusiones genéricas pero que lo importante del informe es tú que aprendiste ah listo pero igual igual ahí está está el diagrama de flujo está con la descripción del problema y está pues con la simulación y las conclusiones pues cualquier cosita ya yo le añadiría los cambios si algo si no cumple ya todo les respondo les digo si cumple o no cumple si se aprobó con una observación si sabes que tiene observaciones porque sabes ya sabes cuál es tu observación listo listo ¿algo más? no nada más listo ¿qué te pareció el curso? ¿qué sugerencias tienes? a mí me gustó bastante el curso ya pues ya tenía como algunos conocimientos previos pero muy poquitos en cuanto a PLC entonces digamos que el material de apoyo sirvió como bastante como para para reforzar como esas bases que tenía de conocimiento sobre todo en el tema del PLC ok ¿tú ya sabías de diagramas de flujo y ese cuantico o no? ah sí señor yo en este momento estoy terminando una ingeniería electrónica entonces ah ya tenía las bases ok lo que pasa es que hay muchos que entran aquí a estos cursos y no tienen ni idea entonces yo por eso y siempre que trataban de presentar diagramas de flujo presentaban lo que no era entonces yo lo que opté más bien el objeto de aprendizaje que vean la solución como para que conozcan la simbología y lo presenten sí listo ah bueno listo entonces le agradezco tu participación ya esta sesión queda grabada entonces si no es más entonces damos por terminada la sesión recuerden recuerden para aquellos que no se pudieron conectar los incentivos de nivelación para probar el curso que tenemos aquí por ejemplo es si yo lo fuera a hacer en en serio soft o este si fuera a hacerlo en serio soft pero en bloque de funciones si fuera a tener estáis y si fuera a hacerlo en serio de suministración si fuera a hacerlo de un modo así con eso